En el final de nuestro programa Campo Directo, una entrevista muy particular. Visitamos en Marcos Juárez a Hugo Viga, productor agropecuario, que donó su reintegro a los derechos de exportación para darle agua a una comunidad huichis en Formosa. No se pierda este diálogo. Bueno, Hugo, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Qué mejor lugar que tu ámbito donde pasás muchas horas en tu propio establecimiento. Quería que primero, antes que nada, nos digas dónde estamos ubicados geográficamente. Bueno, es el campo familiar, históricamente es donde uno desarrolla la actividad, digamos, cotidiana. ¿Entre qué localidades? Entre Leones y Marcos Juárez. Pertenece a Leones por una cuestión, pero está justo 10 kilómetros a cada uno de los lugares la entrada. Bien. Hugo, bueno, el motivo por el cual estamos visitándote aquí, en tu establecimiento, es que ha sido noticia por, concretamente, una ayuda tuya a gente necesitada en Formosa. Esto es noticia porque se hizo algo lógico para mí, ¿no? Una perforación de agua a una comunidad huichis de Ingenieros Juárez, que está en Formosa, al oeste de Formosa. Porque, bueno, yo venía trabajando. Esto comenzó con la construcción de una escuela rancho, donde, bueno, yo fui haciendo colaboraciones con la Fundación Argentina Ayuda. Bueno, haciendo colaboraciones con este colegio, en un momento digo, che, ¿qué le hace falta? Me dicen de todo. Es la pobreza al extremo máximo imaginable. Entonces digo, bueno, vamos a hacerle colecta de ropa, alimentos no perecederos. Y, bueno, en esa lista que vas haciendo, hablas de leche en polvo. Y cuando yo le hablo de la leche en polvo, me dicen, no, no podés mandar leche en polvo, porque no tienen cómo diluirla. No tienen agua. Bueno, ¿y cómo no tienen agua? No, no tienen agua. Cuando llueve, juntan de los charcos, o si no, caminan hasta donde hay una represa, donde toman animales, y de ahí se surten del agua. Las madres no pueden amamantar, porque justamente al no tener agua no tienen leche, están deshidratadas. Sin parar, en la medida que se podía, se logran los estudios geológicos del lugar para saber si había calidad de agua y capacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay agua? No hay agua porque no se busca. Porque, sin duda alguna, el agua se encontró con calidad, con volumen, con todo. O sea que, yo, cuando tengo que utilizar una palabra esto, hablo de idiosincrasia del pueblo argentino. Y no podés creer que en el siglo XXI, donde la tecnología marche a pleno, se puedan permitir estas cosas. Y este proyecto del agua es mucho más ambicioso. No solamente que no tienen agua para tomar, sino no tienen agua para higienizarse, no tienen agua para hacer sus huertas, que ahí viene el tema, que está el proyecto Pro Huerta de Inta, dando vuelta, donde granja, huerta, para que esa gente se pueda proveer de sus alimentos. Este país que está acostumbrado a dar tanto pescado, es un país que tiene que empezar a dar caña, que la gente pueda ser digna, porque cuando vos estás dando pescado a la gente, le haces perder la dignidad. Contanos cómo fue el momento donde recibís las compensaciones por los derechos de exportación. Bueno, yo con las compensaciones estoy en contra, porque estoy en contra de las retenciones. Es más, cuando se hace la presentación en pavón del proyecto de segmentación de la gente de Federación de la Zona, nos presentamos cinco autoconvocados a escucharlo, y después le hicimos todas las críticas a vida y por haber. Porque, vos no podés, primero, que cuando vos hablás de segmentación estás aprobando las retenciones, punto uno. Punto dos, no es necesario, porque empezás a hacer las discriminaciones entre ricos y pobres, para eso está ganancias. Pero yo con mi dinero, con ese origen, no lo quiero. No lo quiero, y si yo tengo que hacer algo para mi familia, lo haré con el sacrificio de mi trabajo. Si me tengo que ir de vacaciones, lo haré con el sacrificio de mi trabajo. Pero eso es algo que a mí no me correspondía, pero tampoco se lo iba a devolver al Estado. Porque te digo, Iván, que si con el 1,4% que a mí me devuelven se puede hacer algo, ¿cómo se lo voy a dejar cuando nunca tuvieron? Yo le doy la oportunidad, por lo menos a esta comunidad, de tenerlo. No sé si me entendés, hay muchísimas comunidades en esta situación, ojo, esta es una. He recibido ahí por el 23, 24, un audio de Cacique, en su entrelengua, un poco difícil de entenderla, donde me invitaba a ir. ¿Qué mensaje le dejarías, no a los políticos, sino a los colegas tuyos, a la ciudadanía general? Yo a mis colegas, ¿qué les puedo decir? Que a la gente hay que tratar, en la medida de lo posible, de brindarle educación y brindarle posibilidades. Cuando vos a la gente le brindás ambas cosas, podés con tiempo ir logrando que la sociedad cambie, ¿no es cierto? Y si no, cada vez vamos a estar peor. No hace falta que lo veamos. Nos podemos dar cuenta qué era la Argentina hace 80 años y qué Argentina tenemos hoy. Yo le pediría a los jóvenes que se involucren, que no se queden cómodos detrás de lo que es la tecnología de un celular o cosas así. Que se involucren. Estas cosas necesitan de que la gente participe. Y que se metan en institución y que se metan en los partidos, porque se cambia estando adentro. Nadie puede quedar de paso por la vida sin dejar algo. Hay un dicho que dice que tenés que plantar un hijo, un árbol y un libro. Bueno, qué sé yo. Por ahí yo puse una perforación. Plantas puse mucho, libros no escribí, hijos crié. Pasamos por esta tierra sin llevarnos nada, porque el día que te llaman ni siquiera los zapatos te ponen. O sea que mirá que quedar tan pendiente de lo material cuando no te llevas nada más que las buenas acciones para algunos. Ojo, yo te repito, todo lo que uno cree que está haciendo bien, seguramente habrá quien piensa de que no. Pero mientras te dé la tranquilidad de no haber pasado en vano por la vida, por lo menos socialmente te hablo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Iván. Y bueno, saludo a tu audiencia. Gracias. Gracias.